Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Microfinanzas TV. Hoy vamos a visitar nuestro bellísimo norte peruano, exactamente a la ciudad de Suyana, conocida también como la Perla del Chira, en Piura. Aquí vamos a conocer aspectos muy importantes de Caja Suyana, institución financiera que por más de 34 años de vida viene realizando un excelente trabajo en beneficio de los numerosos emprendedores de nuestro país. Nos acompaña esta noche Joel Cianca Ramírez, presidente del directorio de Caja Suyana, a quien damos la cordial bienvenida, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y estar el día de hoy en Microfinanzas TV. Con él vamos a conversar el tema, la realidad de la economía peruana, cómo se encuentra. Y por supuesto, Joel nos va a dar detalles de todos los avances de la reciente certificación internacional en gobernanza e inclusión financiera obtenida por Caja Suyana. Bien, pero antes quería contarles que he recibido muchos comentarios de los seguidores sobre su preocupación por el alza de muchos productos, sobre todo los productos que conforman la canasta familiar. Se ha elevado considerablemente el pollo, el aceite, el arroz, en fin, todo ha subido. El gas, todos los productos que son básicos para las familias han tenido una elevación en los precios. También no podemos dejar de mencionar que los dólares han tenido una alza, lo cual perjudica a las personas que tienen deudas en dólares. Lo cierto es que los peruanos estamos afrontando una inflación, una fuerte inflación en el precio de los alimentos y de todos los productos, la cual afecta con mayor incidencia a las familias más vulnerables de nuestro país. ¿Qué podemos hacer para frenar esta inflación? Esto y muchas preguntas más nos va a responder nuestro invitado, quien ya se encuentra enlazado con nosotros, desde la calurosa Suyana. Bienvenido, Joel. Bienvenido a Microfinanzas TV. Muchas gracias. Mi saludo a todos los seguidores de Microfinanzas TV y a ti, Naisy. Gracias, Joel. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar el día de hoy con nosotros. Vamos a comenzar con la entrevista. ¿Cuál es el nivel de inflación? Hay mucha preocupación en la población, creo, no solamente acá en Lima, sino me imagino que también en Suyana, en todo el Perú, sobre el nivel de inflación que estamos atravesando acá en el Perú. Bien, bueno, tenemos, según el último reporte emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, la inflación anualizada asciende a 3.1%. Esto permite que los precios se hayan elevado, comparando con lo que teníamos hace un tiempo atrás y obedece a varios factores. Tenemos un factor externo por un tema de fletes y precios de combustibles, ya en la medida que esto ha impactado debido a que China continuó trabajando de manera acelerada a pesar de la paralización de otros países, y llamamos continentes, respecto de, en el mundo, ¿no? Y eso ha generado un tema de crecimiento en precios. Por otro lado, la incertidumbre que vivimos a nivel de país respecto de los anuncios que se han venido dando por parte del nuevo gobierno, no ha permitido que haya cierta tranquilidad y estabilidad. Lo que siempre debemos pedirle a cualquier gobierno, a quien esté ejerciendo la gobernación, es de que haya estabilidad macroeconómica para tener tranquilidad quienes hacen inversión, quienes hacen desarrollo, quienes emplean, y al consumidor final, tener tranquilidad respecto de lo que son los precios. Los precios propiamente dichos no dependen, en sí, de un banco central de reserva, no dependen de un ministerio de economía y finanzas, sino de lo que es, los precios van de la mano con las acciones o previsiones que se toman, o anuncios que se toman, y eso va a incidir en que las personas tomen su previsión respecto de ello, o cómo te incide también un tema externo en los precios del país, ¿no? Perfecto. ¿Y tú consideras que el próximo año esta cifra se va a mantener o es temporal? Bueno, según la proyección del banco central, regresaríamos al escenario meta, ¿no? Una, es que siempre hemos estado en promedio, en los últimos años la inflación ha estado en 2.8% anual, si promediamos en los últimos tiempos, ¿no? Esperemos que eso se llegue, pero lo que tiene que darse es un tema de un shock de confianza, ¿no? Y como está sucediendo en el país, no está dándose eso, no está dándose tranquilidad, porque cuando generamos incertidumbre, y lo que les pedimos a nuestras autoridades que están gobernando en el país, es que haya eso. No es un tema solamente de que una entidad salga a controlar o a regular precios, porque no va a suceder eso así. Cuando se fuerza un tema de regulación de precios, de que no permitimos que el mercado se regule dando buenos anuncios respecto de la estabilidad del país, de la estabilidad macroeconómica, y aún teniendo un shock externo, el precio del dólar estaría oscilando entre 6.8 y 3.72. O sea, tenemos eso. Pero la incertidumbre motiva a que hayan salido y que hayan puesto en salvaguarda capitales, y esa salida de capitales ha incidido en nuestro país, y además esto, lo que compramos nosotros a un dólar más caro fuera del país. No olvidemos que todo lo que se comercializa, tanto respecto de importaciones, muchos de nuestros productos tienen incidencia en el mercado internacional para producirlos y entregarlos al consumidor. Y muchos productos importados, si nosotros compramos dólares más caros, y cuando esos dólares más caros compramos al exterior, eso va a incidir en el precio final de los productos, y como consecuencia viene la elevación paulatina y constante de los precios. ¿Qué hacemos si tenemos una receta de elevar sueldo, de elevar salarios? No se concluye con eso, porque va a ser un tema momentáneo y se va a generar una escalada inflacionaria que le hemos vivido ya a nuestro país y no debemos permitir. Esto aquí es un shock de confianza, un shock de estabilidad. Discutamos las cosas de manera democrática, porque está incidiendo, la política hoy está incidiendo en la economía de nuestra patria. Y está afectando a los más pobres, a los más vulnerables. ¿Consideras de que Julio Velarde siga como presidente del directorio del BCR, que es importante para el Perú? Mira, en tiempos de dificultad y en tiempos de bonanza ha demostrado don Julio Velarde un manejo bastante equilibrado conjuntamente con su directorio. En la medida que también se nombren directores que vayan de la mano en preservar la estabilidad monetaria del Perú. Y por ahí veo algunos anuncios de que como si el Banco Central pudiera controlar el precio del dólar. No, el precio del dólar puede ayudarla a controlar, puede ayudar a la regulación, el esquema monetario. Pero no depende solamente de don Julio Velarde. Depende de los mensajes de manera general y de las acciones de manera general que tome un gobierno y las acciones también de confianza que tomen los empresarios para hacer inversiones en nuestro país para que haya esa estabilidad. Estamos gozando de una época bastante interesante respecto de los precios de los metales, los commodities. Entonces eso nos va a ayudar, pero siempre y cuando no sigan habiendo anuncios que compliquen la estabilidad de nuestro país. El efecto inflacionario o el efecto de crecida de precios de manera sostenida al que más impacta es al consumidor final. Esto es cuando hablamos de pueblo, hablamos de toda nuestra población, incluyéndonos cada uno de nosotros. Al ser pueblo, los precios nos inciden y de tal forma que en la medida de que no tenemos incrementos de ingresos, ya sabemos cómo ha afectado la pandemia en nuestro país, va a afectar más nuestros bolsillos y va a crear más dificultad en cada uno de los hogares peruanos. Muy cierto. El Perú está siendo observado por los inversionistas internacionales con incertidumbre, con cierto temor. ¿Cuánto nos afecta esta situación? Mira, hoy los países que generan desarrollo, que avanzan en el mundo, son vinculados. Nuestro país no puede ser una isla, nuestro país tiene negociaciones a nivel mundial y representamos el 0.26 de la economía del mundo. Entonces, no somos una economía que pudiera imprimir precios, no podría incidir en un tema de ser dominante, porque no es así. Entonces, tenemos que hacer bloques económicos para competir dentro del mundo. Estamos siendo competitivos en varias áreas, en la agroexportación, en diversos temas, en lo que es la cocina, en lo que es vincularnos al mundo en varios temas. Pero, sin embargo, el tema de los metales hay que aprovecharlo en esta oportunidad. No dejemos de pasar a esta oportunidad. Entonces, al estar insertados en el mundo, no podemos desvincularnos y creemos que vamos a manejar todo a precios que podamos imponer en nuestro país. Y eso no es así. No dejamos de percibir el mundo. Y lo que sucede en el mundo también incide. Lo que le manifestaba el tema de fletes, el tema del precio del petróleo, que va a incidir en los precios internos de nuestro país. Entonces, debo mirar y dar un shot de confianza y tranquilidad para que más inversiones. El Perú también compite con otros países cuando pretende captar inversiones. No es un tema que el inversionista llega y le digo, yo te voy a poner estas condiciones. Si en Colombia, en Ecuador o en Chile están dándole mejores perspectivas, se va a mover. Los grandes capitales son así. Donde me da ciertas facilidades para poder trabajar y poder generar dentro de la política que tú requieres. ¿Quieres incidir más en un tema de saneamiento? ¿Quieres incidir un tema de una minería sustentable, saludable? Pues lo vamos a hacer. Vamos a cumplir los requisitos. Eso diría cualquier inversionista. Pero permíteme también tener la rentabilidad que compita con lo que me ofrecen en otros países para poder generar estabilidad, generar este empleo y generar desarrollo en el país. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, amigos. Retornamos en breves instantes. Si necesitas dinero en un toque, evalúa tu joya y recibe el toque de Caja Suyana. Acceda a nuestra aplicación, rentar automático y recibe el toque de Caja Suyana. Caja Suyana, juntos, lo extraordinario es posible. Continuemos con Microfinanzas TV. Estamos entrevistando a Joel Cianca Ramírez, presidente del directorio de Caja Suyana. Continuemos con la entrevista. ¿Cómo están respondiendo las MIPES en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre que nos ha tocado vivir? Caja Suyana y las cajas atienden al sector más vulnerable de lo que es el emprendedurismo en el país. O sea, a los más pequeños, los sectores más pequeños del país. Y ya sabemos, por ejemplo, en el caso del norte, le ha impactado el FEN, de principio del año 2017, 2018. Luego llega el COVID en 2020, que afecta al mundo, afecta al país, afecta a todas las regiones del país y de hecho a los clientes. Entonces, todas las entidades microfinancieras han sido impactadas por impagos. Estos impagos obedecen a la dificultad que han tenido los microempresarios en generar nuevos ingresos y generar las ventas por lo menos similares a lo que era en enero, febrero de 2020, cuando después se inicia la pandemia. Todavía no se llega a niveles de prepandemia y eso viene impactando en las provisiones que generan todas las microfinancieras. Para ello se ha desarrollado por parte del Estado y qué bien que han entendido las propuestas que han ido elevándose al gobierno central, al gobierno anterior, y en el sentido de que era necesario un fortalecimiento patrimonial para las entidades para seguir con el ritmo de crecimiento y el ritmo de atención para nuestros clientes. Sí hay un impacto respecto de las personas, respecto de las personas que ejercen labores de microempresa, a los emprendedores de nuestro país, sí ha habido un impacto bastante alto y lo vemos y lo percibimos. Hay gente que tenía uno, dos, tres locales, ha tenido que reducir no solo la plantilla de personal, sino también lo que es la venta, por efecto de consumo y porque mucha gente también ha quedado sin trabajo. Esto poco a poco se va a ir recuperando, pero en la medida que también las entidades podamos apoyarlos, ha sido bastante interesante los programas que se ha dictado como el caso de reactiva. ¿Qué falta? Falta generar un reactiva a personas. Algo es escuchado de las autoridades gubernamentales y esperamos que se lleve esto a cabo y eso es muy necesario hoy. Y darle las facilidades adecuadas, no solo lo que es ya el que las deudas se amplíen en cuanto a plazo, sino también darles dinero por parte de las entidades para reforzar, reforzarlos para que sus negocios puedan comenzar a crecer. No olvidemos de dónde se obtienen los ingresos para pagar a todo el Estado en nuestro país. Se obtienen de lo que, de la producción, de la venta de esa producción, de lo que se paga por las importaciones. Entonces, el empresario es el responsable de generar esos ingresos que a su vez son trasladados vía impuestos al Tesoro Público para que pueda cubrir las necesidades y obligaciones que tiene, por ejemplo, con todo el empleo que genera el aparato estatal, con todo lo que tiene que realizar por obras en el Estado. Así que, el emprendedor, el mediano empresario, el empresario de gran magnitud, tiene una gran responsabilidad y debemos cuidarlo y preservarlo porque de ahí provienen los ingresos que van al Estado para cubrir todas las necesidades del país que el Estado requiere. ¿Cómo ayuda Caja Suyana a los emprendedores? A estos emprendedores que queremos que sigan en el mercado, que no quiebren. De principio fuimos la primera entidad en dar facilidades en no cobrar intereses por tres meses anunciándolo en plena pandemia y no simplemente lanzándolos al final del periodo y creciendo más la deuda. Tuvimos que, hicimos eso confiando en nuestros clientes. ¿Por qué? ¿Qué percepción tendríamos como clientes que estamos afectados que nuestra entidad vaya muy bien, que tenga grandes ingresos, que logre grandes utilidades cuando los clientes están afectados? ¿Recuerdan lo que sucedió con un mensaje respecto a las AFP? Cuando nosotros perdíamos respecto a nuestros fondos las AFP o ganaban. Entonces había un contrasentido que a la población le chocó muchísimo y ya hemos visto las normas que se han dado a nivel de Congreso, las normas que se han dado o la percepción que tiene la ciudadanía respecto de las entidades. Entonces, ¿qué pasa con las microfinancieras y con las entidades bancarias también, con todo el sistema financiero? ¿Qué pasa si se muestra tremendas utilidades? ¿De dónde salen? De hecho, que salen de nuestros clientes. Y si un cliente, si la mayoría de nuestros clientes están afectados, pues también, también la entidad va a estar impactada. No olvidemos que lo que una entidad es lo que, cómo le está yendo a sus clientes en el corto plazo, en el mediano plazo y para todos mejorar, todos salir adelante, hay que darle las facilidades para superar la dificultad, porque esta es una dificultad, una gran dificultad que se le ha presentado al mundo. No olvidemos que el norte ha tenido dos dificultades, pero sin embargo, ahí lo que hay que reconocer es el espíritu emprendedor que existe en el microempresario, en el empresario peruano para superar crisis y dificultades a lo largo de la historia. Perfecto. Felicitaciones, Caja Suyana obtuvo recientemente la certificación internacional en gobernanza e inclusión financiera. Coméntanos esta excelente noticia. Mira, desde años atrás, nosotros permitimos que entidades, organizaciones internacionales nos hagan una evaluación respecto de la gobernabilidad en Caja Suyana. En un primer momento obtuvimos una muy buena nota, ahora hemos obtenido una magnífica nota. Quiere decir esto, que a pesar de los tiempos, las dificultades que atraviesan nuestros clientes y a veces también, de hecho, la entidad como consecuencia de impagos y ahí estamos vigentes en el mercado, creciendo, avanzando en el mercado, nos reconocen ¿por qué? Porque lo que son los estamentos de Caja Suyana respetan cada uno lo que corresponde realizar, sus funciones, la normativa y lo que es la aprobación o no respecto a determinadas medidas y políticas. Entonces, todo eso ¿qué configura? Configura que hay un gobierno que cumple todos los requisitos. No olvidemos que una caja municipal, la Junta General de Accionistas está compuesta por el alcalde y los señores regidores, los directores nombrados por diversas entidades y la gerencia nombrada por el directorio. Entonces, a medida que hay estabilidad y cada uno respete, cada estamento respete la normativa de lo que corresponde y se den acuerdos dentro de lo que es la visión de desarrollo y la visión de sostenibilidad de la empresa en tiempos en tiempos malos y en tiempos buenos, eso permite que al evaluarlos y va evaluando toda la normativa interna de la institución que conlleve a que exista una buena gobernanza, debiéramos más bien manifestar que el país debiera manejarse así en el sentido de cumplir las acciones gubernamentales, las acciones correctas, tanto para los perfiles de las personas, tanto el cumplimiento de la normativa que se dicta, cumpliendo la normativa que se dicta por parte del Banco Central General de Reserva, por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el caso de las cajas también de la Contraloría General de la República, entonces, si cumplimos todo eso, vamos a ser reconocidos, evaluados y tomado nota respecto de que hay una buena gobernanza en la entidad y que se más bien pudiera eso replicarse a otros estamentos del Estado como ejemplo, ya que se está hablando tanto de la creación de empresas públicas en el país, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Joel. Joel, agradezco tu participación en Microfinanzas TV, realmente ha sido un placer conversar contigo, le deseamos muchos éxitos a Caja Suyana. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.